En este vehículo no puede accionarse la palanca del freno de mano. Sin embargo, el freno de servicio del eje trasero funciona correctamente. Es posible que en este caso el cable del freno de mano esté atascado. Deberá destensarse el cable del freno de mano. Para ello, deberá aflojarse la tuerca de ajuste de la palanca del freno de mano. Para realizar esta tarea y dependiendo del modelo de vehículo, deberá desmontarse parte de la consola central. Ahora, la palanca del freno de mano puede moverse sin problemas. A continuación, deberá elevarse el vehículo y se desmontarán las ruedas traseras. En ambos lados, tanto la palanca del freno de mano como la de accionamiento de las pinzas de freno pueden moverse libremente. Con ello se hace evidente que el cable del freno de mano está atascado y que debe ser sustituido. Para desmontar el conjunto del cable del freno de mano, deberán tenerse en cuenta los siguientes pasos. Aflojar la tuerca de ajuste de la palanca del freno de mano, hasta que los cables puedan moverse libremente y puedan retirarse los pernos de fijación. Desmontar todos los revestimientos de la parte inferior de la carrocería que molesten, así como las placas de protección térmica. Dependiendo del modelo de vehículo, también deberá retirarse la instalación de gases de escape hasta poder tener acceso al cable del freno de mano. Aflojar y retirar todos los tornillos de fijación y todos los soportes, así como la placa de fijación, con el fin de que los dos cables puedan colgar libremente. Retirar los pasadores de seguridad de las pinzas de freno, y retirar los pernos de fijación de los cables de tracción. Ahora ya pueden retirarse los dos cables del freno de mano. Debido a que el guardapolvo estaba dañado ha entrado agua y suciedad en el cable de tracción, lo que provocó corrosión y trajo como consecuencia que se atascara dicho cable de tracción. Si comparamos, aquí puede verse como la pieza nueva puede moverse libremente. Antes de montar y ajustar los nuevos cables del freno de mano, deberán revisarse y reajustarse los dispositivos mecánicos del freno de mano en las dos pinzas de freno del eje trasero. Gire el pistón de freno extendido con un reposicionador de pistones de freno. Para esta tarea se recomienda, revisar igualmente el funcionamiento y el desgaste de otros elementos, como las pastillas de freno o los pistones guía, y limpiarlos o sustituirlos en caso necesario. A continuación se montan de nuevo ambas pinzas de freno. Al bombear el pedal del freno, los pistones de freno vuelven a su posición de servicio. Ahora ya pueden instalarse los nuevos cables del freno de mano, en el orden inverso al seguido en su desmontaje. Enganchar el cable de tracción con los tornillos de fijación a las pinzas de freno y bloquear el pasador de seguridad. Volver a montar los cables del freno de mano en la parte inferior de la carrocería. Enganchar los pernos de fijación a la palanca del freno de mano, y girar la tuerca de ajuste hasta que se alcance una pretensión sin holguras. Para el ajuste básico del cable del freno de mano, tirar del freno de mano hasta la 3 a 4 posición de retención. Apretar la tuerca de ajuste hasta que las ruedas traseras casi no puedan girarse a mano. Con el freno de mano suelto, las ruedas traseras ya pueden girar libremente, en caso necesario, apretar un poco más la tuerca de ajuste. Tras tirar varias veces de la palanca del freno de mano con una fuerza manual media y tras haber accionado alternativamente el pedal del freno, las ruedas traseras deberían poder seguir girando libremente. El recorrido de la palanca del freno de mano debe ajustarse de tal manera que se alcance el límite del bloqueo entre los puntos 4 a 7. Para comprobar el funcionamiento del testigo luminoso de control del freno de mano, conectar el encendido y tirar de la palanca del freno de mano hasta el primer punto. El testigo luminoso de control debe encenderse ahora, las ruedas traseras deben poder girar libremente y el freno de las ruedas traseras no debe producir roce. Tras el ajuste básico ya no es necesario reajustar el freno de mano, mediante un reajuste automático de las pinzas de freno en las ruedas traseras. Para finalizar, deberán montarse de nuevo las ruedas y deberá comprobarse la efectividad del freno de mano en un banco de pruebas de frenos.